Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transsísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo. También los terrenos, bienes de Fonatur, que quedaron y que cuidamos para que no se los roben, o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación. Todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las Afores. Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. Afores. Gracias por ver el video.